Puebla, sonidos y discursos Estamos ahora entrando a terrenos oscuros Estamos con el buen Dardo Que nos va a hablar de un evento Que nos va a dar un mapeo Que nos va a dar un sentir De cómo está el movimiento gótico En la ciudad de Puebla ¿Cómo estás Dardo? Buenas noches Bien todos Gracias que ya tenemos aquí Un rato de que Quería estar contigo en este espacio Y pues ahorita traemos un evento Para este sábado 24 En Demiurgo Vamos a traer tres bandas de Ciudad de México Y dos locales Y pues ya son conocidos Berner Karloff, Bar Gothic Y Negative Name en Ciudad de México Pues ya están fuertes Y de acá de Puebla a Bodrio Y segundo mandamiento Que ya ha estado en varios pentagramas Que hemos estado organizando ¿Tú crees? ¿Qué edición va de este bazar pentagrama? Ya vamos por el número nueve ¿Tú crees? Ya estamos en el número nueve Y pues no hemos dejado de trabajar Ya está la página de Facebook Y todos los flyers Que están ahí por las redes Entonces la número nueve ya La edición número nueve Y en estas nueve ediciones ¿Cómo has visto la evolución Del público gótico? ¿Verdad? A veces hay más A veces hay menos ¿Cómo está en este momento? Sí, pues como lo dices Todo es como un este Cresta y valle Ya sabes Como en todo Sube Y luego otra vez vuelve a bajar Y luego también Ha echado este Mano de otros camaradas ¿No? Y también en el bazar Porque es Es tocada y es bazar Entonces en el bazar Ha estado hasta Gente como Diana Lá Que ha puesto también Incluso su Su stand Y algunos otros Entonces pues A pesar de que la escena gótica Puede estar Arriba o abajo Pero tratamos de dar espacio A A quien quiera Pues colaborar Pero en cuestión De la escena gótica Yo creo que ahorita Estamos precisamente trabajando Para que otra vez Pues suba ¿No? Porque luego sí Pues ya sabes Es un ir y venir Yo que te puedo contar A ti siempre es así Oye Y para ti ¿Cuáles son los referentes? Porque siempre hay personajes Referentes en Puebla ¿No? ¿Desde cuándo estás tú Como que mapeando O O reconociendo La escena gótica ¿Desde qué año? ¿Cuáles son tus referentes En esta En este ambiente Aquí en esta ciudad? Bueno Yo La primera vez que llegué A la escena gótica Fue en el año 2001 Ahí como por el octubre Octubre 2001 Me parece una tocada Que había hecho Isaac Iskander Junto con Gaby Era Primer requiem Para una luna En negro Me parece Y esa fue Mi primera Mi primer evento gótico Y yo fui amigo De Isaac Y de Gaby También Pero pues bueno Ya tiene muchos años De eso Y este Yo creo que De Puebla referente Pues yo creo que Para mí O mis influencias Pues yo creo que sería El Cremor Con Osferato MX Dale a Negra Y pues Cándida Eréndira La compañía Sí Sí La compañía Eléctrica También muy buenos Hay varios Yo no viví el umbral Pero me hubiese gustado Vivirlo Yo ya llegué en el 2001 A los eventos Pero bueno El umbral Cuando platico con varios amigos Se ve que fue un gran Es un gran momento En la escena Y buenas bandas Pero sí Yo creo que más Mis influencias Sí tendrían que ver más Con ese momento Que 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 el dos milero Bueno En las cosas que yo hago ¿No? De música Y en eventos Pues me gusta Me gustaría rescatar eso Pero a veces es complejo Porque también Ya las generaciones Van En otros formatos Y de otras maneras ¿No? Entonces hay que estar también Frescos Para poder Compartir con todos ¿No? Gargut En esta cuestión Háblanos un poquito De las bandas Que van a tocar ¿En qué géneros están? Y también ¿Qué opinas de este? Son dos preguntas ¿No? ¿En qué género van Estas bandas que van a estar? ¿Y cómo ves El resurgimiento Del post-punk O a qué llamarías Tu post-punk También Este Pues fíjate que En cuestión de las bandas Pues Bernard Karloff Trae como un minimal synth O sea música Con sintetizadores Y él ya ha tocado En Berlín Y demás De hecho creo Canta en alemán Es chistoso porque Yo prefería O bueno En lo personal Yo prefiero bandas Bueno Es mi gusto personal Bandas en español Porque pues creo que Conectan un poco más ¿No? Con nosotros pues O sea Con gente que hablamos Hispanoparlantes A eso me refiero Y este Bar Gothic Igual tocan Cantan en español Pero tocan una fusión De post-punk Con algo oscuro Y Negative Name Igual es como un EVM Con Darkwave Y las bandas de Puebla Tocan como post-punk Sabes que Desde mi punto de vista El post-punk Desde Para mí es experimentación O sea Creo que Sin caer en un cliché Como de que Vanguardia No me refiero a una Vanguardia Como en un término Eurocentrista Me refiero en En una mezcla De elementos Que puedan dar Como origen Música fresca O sea Puede ser por ejemplo Puedes mezclar Un sintetizador Darkwave Una caja de ritmos No necesariamente Un baterista Una caja de ritmos Y de repente Procesadores de voz ¿No? Que es lo que Lo que dio apertura A un sonido Entre rock Y electrónico Esa es En breve Mi respuesta ¿No? Aunque hay más Pero bueno Más o menos así Para mí Sería la respuesta Del post-punk ¿No? Y hablabas de bandas En español ¿No? De No sé Side Ahorita Hueco Que está retomando También la escena Y te preguntaría Tal vez Por bandas Referentes En español En español Al que Quiera entrarle Sí Pues O sea Definitivamente Hueco Sides Este Pero entre mis favoritas Creo que está Por ejemplo Década 2 También Que era también Un como Post-punk Por ahí Ni not Con Me parece que es Margo Damilanz Me parece No recuerdo bien Pero sí Sí Silueta Pálida O sea Hubo mucha experimentación En los ochentas Y Y bueno Bandas mexicanas Y que precisamente Yo creo que Otro de los puntos Del post-punk Es que O era componente Es como un lenguaje De ruptura Pero más que hacerlo Como En masa La cuestión es que La característica Era subterráneo O sea El lenguaje era subterráneo No tanto como llegar A las masas Que creo que lo que hicieron O sea Siempre tiene que salir A la luz Porque así es Taifanes Creo que hizo un buen trabajo Evidentemente O sea Pues es un trabajo Excepcional Pero desde mi punto de vista Creo que el post-punk Siempre fue más Como renuente A Como A conectar Como de manera Con las masas Era como un lenguaje Más Subterráneo ¿No? Por la experimentación A la que A la que ya mencioné O eso es lo que yo Lo que yo concibo ¿No? Perfecto Pues Dardo Hay que decirle al público Dónde va a ser el evento ¿Qué hora va a comenzar? ¿Y qué stands va a haber? Sí Este Ahorita El bazar empieza De una de la tarde A seis de la tarde No tiene ningún costo La entrada Y pueden ir a ver Los stands que haya Este Y la El evento A tocar empieza La entrada Es a las nueve Y nueve y media Ya inician Las bandas Y terminamos Con eso de las dos De la mañana Tenemos tres bandas De Ciudad de México Y dos de Puebla En Dos Oriente 811 El lugar de Miurgo Y Está dentro de una plaza Que se llama La Herencia Más o menos Por donde está El Ángel Custodio Al lado de un Oxxo Bueno Contra esquina Digamos Del Ángel Custodio En el Boulevard Ahí Dos Oriente 811 De Miurgo Dentro de la plaza La Herencia Y tus redes sociales Para que la gente Que quiera Conocerte Y quiera saber más También Porque tienes Tienes varios productos También luego a la venta Sí Pues bueno Ahorita yo De mi rollo Pues como tengo una banda Pues tengo discos Ya Las playeras se me terminaron Pero ya los discos Por ahí andan todavía Sí 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 Y este Pues las redes sociales Son la página de Pentagrama La página de DJ Dardo Y el espacio Que estoy como David Dardo Que sería la página Bueno Mi Facebook Nada más Sería de momento eso Y pues ya Con respecto al evento Pues solamente Estas tres redes sociales Perfecto Dardo Pues Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el programa Vamos a seguir difundiendo Y nos quedamos Con algo de La concepción de la luna Que es una banda También interesante Gracias Suerte Chido Chido Puebla Sonidos Y discursos Transmí Chido 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 Chido